La transición hacia un transporte más limpio y eficiente es una necesidad imperante en países como México. Guanajuato, una ciudad ubicada en el centro del país, intenta posicionarse como líder en el ramo, estimulando a empresas para que se sumen a esta tendencia. En los centros del IECA se preparan guanajuatenses que manejan softwares y tecnología aplicada a través de los sistemas de motorización para el tema de electromovilidad, informó Enrique Sosa Campos, subsecretario de Empleo y Formación Laboral. El Instituto Estatal de Capacitación ha atendido a 300 mil guanajuatenses en 10 años. Estamos haciendo un estudio en el que está coordinado Clauto para entender cómo la demanda de nuestros principales mercados nos va a afectar en la oferta que tenemos instalada. Para poder estar atentos a la regulación, en qué estados, en qué lugares de la Unión Americana o de donde llegan nuestros automóviles, tenemos que estar cambiando para que la oferta siempre esté oportuna a la demanda. Esto es estudiando, esto es preparándose, esto es acercándonos a las grandes empresas que tienen sus propias predicciones y homologando esto en un programa. Sosa Campos comentó que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato desarrolla un ecosistema de datos para certificar a la gente con los perfiles que las empresas demandan. Lo que estamos siendo muy cuidadosos es desarrollar y apoyarnos de la tecnología para que en Guanajuato nos surja la idea de que no hay gente preparada. Debemos tener la gente preparada. La gente tiene la voluntad, la gente tiene el interés. Tenemos todo en el ecosistema para estar preparados. Solo nos faltaba un apropiado ecosistema de datos que nos orientara a cómo estar listos para la demanda. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informo para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.